¿Qué decir? ¿Cómo vamos a presentar al señor Chisip Topat nosotros en Lima? En cualquier caso, para mí, solo decirle, y él lo sabe, que por culpa suya y por culpa de un tal JJ Benítez, que además habló de él en el libro que yo leí con 14 años, que habló de aquel contacto, y bueno, pues para mí, cuando vi el documental, que os lo recomiendo, si alguien por casualidad no lo ha visto, que es el Plan Cósmico, tiene 20 años, ¿te trae ese documental? Es como si lo hubiera hecho ayer, tremendo, y bueno, y agradecerle sobre todo que haya venido, está cuatro días en Lima, tenía cosas familiares, viene desde la otra punta, agradecerte muchísimo. Bueno, gracias a usted, más bien, por la presencia. Muchísima gente aquí que quería conocerte, otros que ya me conocían, y nada, es que yo no sé cómo presentarlo, la verdad, pero para mí un grande entre los grandes, y sin adulación ninguna, sino realmente lo que para mí ha supuesto Sixto Paz en mi vida, y bueno, espero que los conozcáis ahora, y aquí hay mucha gente que son clarividentes, etc. Este es un viaje, ya todos me vieron en el aula, ya te escanearon, ya te escanearon. Así que bueno, vosotros mismos, vosotros veréis si ha merecido la pena. Muchísimas gracias. Bueno, no, no. No, hombre, siéntate aquí. Bueno, gracias. Que no es muerdo. Así que bueno, yo os pediría, sobre todo, por el esfuerzo que ha hecho un gran amigo. Pues bienvenidos y gracias por visitar el Perú. Estamos encantados. Y hemos empezado todavía, todavía no hemos empezado. ¿Me he hecho una pregunta? Sí, sí, claro, claro. Que sea algo interactivo, o sea... O sea que no sea una charla, probablemente, sino... Sí, esto es contactado, quizá, no sé, por abrir un poco el tema. Él nos ofreció incluso para este viaje el poder ir a... Que eso te quería preguntar, porque decías, bueno, podemos ir a hacer un avistamiento, no sé dónde era concretamente. Claro, o sea, si hubiera coincidido realmente que hubiera podido tener unos días más aquí en Lima, nos hubiéramos ido a Chilca, al desierto, al sur de Lima, donde con Juanjo Benítez, en el año 74, fuimos a este avistamiento anunciado previa cita. O sea, formó parte de un grupo de contacto que empezó aquí en el Perú, que estaba en la actualidad más de 54 países. El contacto empezó a través de la psicografía, la escritura automática, que es una forma de telepatía instrumentalizada. Los antecedentes es que mi padre investigaba el tema OVNI antes de que yo naciera. Entonces, él con amigos suyos, la Fuerza Aérea de Perú. O sea, mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía a la Fuerza Aérea. O sea, mi padre fue amigo personal de Hermann Ober, el profesor de Berna von Braun en Alemania. Entonces, y en sus ratos libres mi padre investigaba el tema OVNI. Entonces, en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Entonces, mi padre desde pequeños nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro es de que no lo hubiese. Es una cuestión de sentido común y lógica. Entonces, en el año 73, mi padre fue invitado a dar una conferencia, una agrupación yoga. Yo había estudiado 11 años con los hermanos maristas. Mi formación era eminentemente católica. Todos mis tutores fueron, pues, de Valencia, fueron de Salamanca. Cuando tú entrabas en el Colegio San Luis Gonzaga, desde los hermanos maristas, entrabas en territorio español. Y estabas acostumbrado tú, tanto al acento español, ya como a la forma de ser, probablemente, española. Bueno, entonces, de pronto mi padre se invitaba a dar una conferencia, una agrupación yoga, sobre el tema OVNI. Fui acompañándolo, tenía 17 años en aquel entonces, y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con la Jata Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Ya me hice vegetariano desde los, o sea, desde los 17 años. Ahora tengo, o sea, ya tengo en este momento, voy a cumplir 61 y no me muero. Así que, lo cual demuestra que no es tan mala la cosa. Y, total, que estuve practicando la meditación y todo, desde aquel entonces hasta ahora la practico. Y, al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el diario más serio y conservador aquí en el Perú. Es como un poco el país o el ABC de España. El diario Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía. Sino que era mucho ruido, mucha bulla. Y que estos sonidos podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas, que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto CETI. O sea, en el proyecto OSMA se utilizaban los radiotelescopios de Nuevo México, ya, para captar sonido del espacio y con las computadoras, o sea, los ordenadores, tratar de interpretar posibles mensajes inteligentes. Entonces, salió la noticia, mi padre organizó una conferencia con gente de la Fuerza Aérea y un amigo suyo, un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y una persona con mucho conocimiento de parapsicología científica, disertó en una conferencia sobre la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. O sea, como comentario a la noticia, él planteaba la posibilidad que de existir seres en otros planetas, algunos podrían haber empezado antes que nosotros y haber avanzado tanto que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo, ya sea con sus naves espaciales, mentalmente, en forma telepática o astralmente, hasta en sueños. Yo con 18 años de edad, sentado ahí con mi padre, escuchando conferencias, quedaba así. Entonces, me fascinó lo que dijo. Entonces, regresó a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana, y se nos ocurrió intentar, a través de la meditación, o sea, a través de las técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, predisponernos para canalizar un mensaje telepático extraterrestre. Ante la posibilidad de que estos seres hace tiempo que estén enviando los mensajes, y de alguna forma ellos sepan cuando alguien los capta o cuando no. O sea, todo era simplemente una especulación, pero mucho entusiasmo. Entonces, con mi madre y mi hermana, nos sentamos dentro de una mesa, pusimos unas hojas de papel y un lápiz, y acordamos que al primero que le viniera a la mente, una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel, y después íbamos a ir uniendo las ideas, buscando un probable mensaje. Aquella noche, nos pusimos a meditar, y en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraron. Esos ojos, posteriormente, yo los he encontrado en las estupas en Tibet, en Nepal, cuando hemos ido con grupos, pero esos ojos eran los que venían a mi mente como un patrón de sintonía, como una señal de que el contacto se venía. Y después también esos ojos eran los ojos también de estos seres, o sea, con rajos orientales, social y compañía. Entonces, en ese momento yo veo estos ojos y sentí la sea compulsiva, imperiosa, de tomar el lápiz, ¿no? Y agarré, este, y comencé de pronto a hacer trazos desordenados, y luego ya escribí a gran velocidad. Cuando leí el mensaje psicográfico de escritura automática, decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, a ustedes le llaman Ganímenes, una de las Júpiteres. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Entonces yo leí eso y dije, ya me rayé, esto me lo inventé yo. No puede ser tan fácil, sino cualquiera tendría contacto, pues. Entonces mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Yo le dije, olvídense su gestión, no puede ser tan fácil. Entonces yo me fui a mi habitación, me olvidé del asunto, pero mi hermana, menor que yo, agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Entonces todos, toda la gente amiga de todo al día siguiente estaban en la sala de la casa. Entonces cuando yo me encontré con esta reunión improvisada, dije, ¿ustedes de dónde salen? No, que nuestra hermana nos avisó. Entonces repetimos el experimento para salir dudas. Y me sorprendí mucho porque nuevamente recibí el mensaje. Entonces le preguntamos dónde podíamos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, verificar con una nave o lo que fuese. Entonces nos dijeron, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave. Y esa era la confirmación de que el contacto es real. Como no perdíamos nada yendo, fuimos, estaba relativamente cerca, fuimos pero desde un día antes. Hicimos un campamento en la zona y estuvimos explorando toda la zona para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. No fuera a ser que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí está la nave prometida. Entonces, el ambiente relajado, eran chicos y chicas entre los 16, 18 años, uno que otro 20 años, y todos me decían, sí, esto como, o sea, realmente, ¿tú crees que esto es real? Bueno, yo no creo que sea real, pero qué hermoso hubiera sido que fuese verdad. Pero no puede ser tan fácil. Entonces llega el día de la cita, la unidad de cada, el ambiente relajado y de pronto detrás de los cerros se iluminó la noche, como si fuera de día, y hemos visto salir una luz. Era una luz. Ya salió detrás de los cerros, se plazó sobre las crestas de las montañas, estuvo estable en el horizonte, del lado derecho, y el grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros a confrontar. Tú lo ves, yo también, que es esa luz. Cuando alguien gritó, se está moviendo. Entonces la luz empezó a balancearse y comenzó a ir descendiendo hacia nosotros. Entonces el grupo que estaba disperso comenzó a apuntarse y fue retrocediendo. Y esta luz pasó a ser un objeto en forma de disco, a una altura de los 80 metros, o sea, estaba encima nuestro, y proyectó una luz como de mediodía. En ese momento sentimos pánico, terror, miedo tremendo. Algunos de mis compañeros me decían, Sixto, dile que se vaya. Tú te comunicas con ellos. Y yo decía, pero si yo no sé ni cómo funciona esto, lo último que hubiera, me hubiera imaginado que fuese real. Y estaba encima de todos nosotros. Entonces todos, ya no solo yo, todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajábamos, porque no estábamos preparados. Que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó delante de nosotras. De las 25 personas que éramos meses más tarde cuando la nave aterrizó, solo 4 nos atrevimos a acercarnos a la nave y estar delante del ser. Ahora, si toda esta experiencia hubiese quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que a lo largo de esos 42 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Hay un adagio popular, un dicho que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca. Porque para ser ridículo nadie está. La última vez, si ustedes pueden ver el video, o sea, hay un canal de YouTube con mi nombre, Sixto José Paz Wells, no de libre acceso. Hay internet, ahí están varios videos de varias veces que hemos invitado a la prensa, pero sobre todo el último, o sea, que fue en el mes de julio del año 2014. Entonces, ustedes entran ahí, el título del video, es Impresionantes Avistamientos OVNI en Teotihuacán. La mayoría de las veces que hemos hecho los encuentros con periodistas ha sido en el desierto, en una playa desolada, detrás de unas montañas, en un lugar donde, aislado, donde generalmente iba un grupo seleccionado, tanto de periodistas como de la gente que iba. En esa ocasión, los periodistas mexicanos me dijeron, entonces, si usted cada vez que invitaba a la prensa, pues a nosotros de Televisa, que es el canal que más dinero tiene de México, pues nunca le daban presupuesto para ir a cubrir las noticias. ¿Usted cree que se podría hacer algo aquí en México? Claro que sí. ¿Por qué no? Vamos a consultar. Y consultamos, y se hizo en Teotihuacán, en las pirámides de Teotihuacán, en un lugar público, en un lugar lleno de turistas, al aire libre. Entonces, fuimos 55 personas en nuestros grupos, lo pusimos a meditar delante de todos los periodistas. En el vídeo, aparecen los periodistas diciendo, bueno, Sixto Paz dice que algo va a aparecer, que van a aparecer aquí, aquí estamos, pues quién sabe, ¿no? Y entonces, estuvimos desde las 10 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, a pleno sol, y aparecieron 6 objetos en el cielo y fueron filmados por los periodistas. Y lo gracioso, como digo, es ver cómo va cambiando el comportamiento, la opinión de los periodistas. Al principio, bueno, él dice, y al final, no, es que eran 6 objetos, esto fue increíble, ¿ya? Entonces, ya no eres tú el que da testimonio, da fe de esto. Son periodistas, como un Juan José Benítez que tuvo el valor, en su momento, es decir, ellos me invitaron y yo lo vi. Yo vi un fenómeno aéreo insólito, ¿no? Dos objetos haciendo evoluciones en el cielo. Yo no puedo acreditar lo que ellos dicen, que si entraron a un portal dimensional Cendra, que eso los teletransportó a Ganímedes, que si subieron a la nave, que si ellos dijeron de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan, siempre es advertir para corregir, si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que ser humano ha recibido Dios que se libera de Dios? Todo eso, no lo puedo dar fe. Yo lo que puedo dar fe es que ellos me visitaron porque ya íbamos a ver los objetos y los objetos aparecieron tal como lo habían dicho. Eso está en el libro de Juanjo Benítez, en su primer libro, OVNIS S.O.S. a la Humanidad, editorial placejanés. Al año siguiente, en el año 75, Juanjo Benítez regresa al Perú acompañado de otro periodista, Fernando Mujica, y nos acompaña a un nuevo encuentro anunciado en una playa al norte de Lima, Ventanilla, y nuevamente las naves aparecieron y de ahí surgió el segundo libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los OVNIS. Hoy día ya tenemos 60. Ya entonces, pueden ver ustedes esos videos, uno dice, bueno, pero ¿y qué otra gente? Pues aparte periodistas. En el año 2006, nosotros recibimos la invitación de partos extraterrestres ya a hacer un encuentro en uno de los lugares más insólitos del planeta Tierra, la isla de Pascua, la isla de Pascua Resurrección, ¿no? Está a 3.789 kilómetros de la costa de Chile. Entonces, en ese momento se comunicó conmigo un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Y entonces me dice, don Sixto, me he enterado de que ustedes van a ir, pues, a la isla de Pascua para tener un avistamiento, un encuentro. ¿Podría acompañarlos? Yo, claro, es el plan escéptico, si no les molesta. Y yo, mire doctor, mucha gente que ha escuchado de las experiencias de contacto de nuestro grupo, porque formo parte de un grupo, esta es la experiencia de un grupo, no de Sistopaz. Yo soy solamente uno más de un colectivo muy grande de gente. Pero mucha gente que ha escuchado nuestras experiencias dice, no, Sistopaz es un grupo de ser tan psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted voluntariamente nos quiere acompañar. Entonces, él vino con nosotros, tuvo una semana con nosotros en la isla de Pascua, todos los días a las 7 de la mañana estábamos meditando con él antes de salir, antes de desayunar y antes de salir del hotel para hacer visitas y a la vez meditaciones en otras partes. Y delante de él recibí el mensaje psicográfico de escritura automática que decía, ¿a qué hora? ¿qué día? ¿y en qué lugar de la isla? Iban a aparecer. Claro, en ese momento el psiquiatra debe haber pensado, están peor de lo que yo he imaginado. Entonces, el día anterior al encuentro nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataberi de la población de Hangaroa y les contamos, miren, mañana vamos a tener un avistamiento y va a ser al pie del volcán Poique al lado del ajo Tongariqui. Ah, vamos a estar atentos y todo en la parte de Alvadá y de aquí del aeropuerto, en el aeropuerto son 17 kilómetros en línea recta y tenemos hasta visión desde aquí. Y el psiquiatra decía pero cómo se ríe a esta gente a hacer el ridículo diciendo que a ver esto y bueno, los militares. Total que fuimos 25 personas incluyendo el psiquiatra y aparecieron las dos naves haciendo evoluciones encima de todo el grupo. El volcán Poique no llega a 600 metros de altura, es mucho menos, como 500 y algo y usted estaba por debajo del volcán y dos objetos haciendo evoluciones. Entonces, ya cuando al día siguiente regresamos al aeropuerto, o sea, los militares, la torre de control, me dicen Doncito, fue increíble, lo felicitamos, dos objetos haciendo evoluciones. Entonces el psiquiatra dijo ahora ya no puedo argumentar de que fue histeria colectiva ni alucinación. Hoy día el psiquiatra tiene un grupo de contacto en su casa y medita todos los días. También nuestro ya. Bueno, este, como digo, han sido 10 veces y en España, por ejemplo, fuimos con Ángeles Macua de Televisión Nacional de España y su camarógrafo Ángel Balcarce, su sonidista, estuvimos en Benazque en el año 2008 y luego en Razal, entonces en el Pirineo Baragones. Pues claro. Ya, y entonces estuvimos allí y este, ellos vieron las naves a plena luz del día en forma de cilindro, en forma de discotón, impresionados. al año siguiente, en el 2000, o sea, en el 2009, pues quedaron seis días de campamento con nosotros. La primera quincena de diciembre allá en la montaña es duro, es duro. En diciembre, la primera quincena, se quedaron una semana con nosotros ahí y las naves proyectaron un centro, un domo luminoso, estos portales interdimensionales. Y entonces, Ángeles Maco me dijo, don Sixto, lo hemos escuchado, ¿no?, decir muchas veces de estas experiencias de portales dimensionales. Este, ahora estamos viendo que se ha formado esto. ¿Nosotros podríamos entrar? Adelante, por favor. Y ellos ingresaron dentro del domo luminoso y cuando salieron del domo luminoso 15 minutos después, me dijeron, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles, una habitación insólita, usted no se imagina. No, yo sí me imagino, no se preocupe, porque nosotros ya vivimos esas experiencias desde el año 74. En el año 74, ellos nos citaron al desierto y la nave proyectó las de luz, formó el domo luminoso y al entrar dentro del domo de luz, a los pocos pasos ya estábamos en Ganímedes, estuvimos como 4 o 5 días allá y cuando volvimos, habían pasado solamente 15 minutos. Y eso salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, Omnis S.O.S. de la Humanidad. La experiencia de los centros, un capítulo completo de su libro. Pues, tres años más tarde que esto salió publicado con Juan José Benítez, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua de Chile, junto a un grupo de soldados que estaban patrullando la zona de Putre en Arica, la zona norte de Chile, frontera con el Perú donde hay mucho contrabando en el desierto. Y de pronto vieron una luz que descendió en una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados, cúbranme, voy a ver de qué se trata. Y él muy valiente fue y penetró en el interior de la luz. Al cabo de 15 minutos, cuando sale la luz, tenía la barba que crecía varios días y el reloj enfechado adelantado en cinco días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Era la época de Pinochet, así que la pasó muy mal. Estuvo dos años en situación de arresto militar. Al parecer, por haber sido a otro planeta sin pedir permisos a los superiores. La experiencia continúa. O sea, acabamos de estar el fin de semana pasado. Estuvimos nosotros 55 personas de los grupos de Manhattan, New Jersey y de Washington en un lugar que se llama Jenny Jump. Es un parque nacional que está allí cerca de New Jersey. Ya estuvimos tres días de salida, campamento y todo. Y tuvimos avistamientos, o sea, las naves, aparecieron las esferas, estos drones extraterrestres que se llaman caneplas. No, los orbs. O sea, los orbs son más bien como seres de otros planos y otras dimensiones. O sea, un gran psíquico argentino, Benjamín Solari Paravichini, profetizó en 1950 lo siguiente. Seres no visibles por la retina humana viajan en bolas de fuego pequeñas que penetran casas y habitan en ellas. Ya son en la Tierra. Estas esferas que aparecen ya en nuestras fotos. Generalmente son seres mágicos, o sea, no solamente son el reflejo, la luz del flash de la cámara en partículas en suspensión, el aire, como puede ser humedad, puede ser polvo o un rebote de luz. Eso es una buena explicación, pero hay algunas que no se pueden explicar con eso. Y las que no se pueden explicar es porque son seres mágicos, las hadas, los elfos, los duendes. Existen. O sea, es como que yo le diga a alguien, mira, aquí en este momento están flotando programas de radio, programas de televisión, señales de internet, comunicaciones de móvil. Dicen, no, eso no existe, no lo puedes tocar. Si no tienes un receptor, no puedes percibir nada de esto. Sin embargo, todo eso está aquí. Son ondas electromagnéticas, está todo en el ambiente. ¿Cuántas otras cosas existen paralelas a nosotros? En este momento aquí es muy probable que haya un centenar de entidades en otros planos, incluso gente atrapada en el bajo astral porque no ha podido trascender, y queriendo hasta comunicarse con alguno de ustedes. O sea, algún pariente, algún familiar, algún conocido, un amigo, o alguien que cumplió al grupo y les resultó divertido. ¿No? Entonces, entonces, estas esferas son eso, o almas, o entidades y todo. Esos son los Ops. Pero las caneplas o Foo Fighters, o sea, allá en la Segunda Guerra Mundial se les llamaba Kraussballs o Foo Fighters, son drones. Son unas esferas de unos 30 centímetros de diámetro hasta metro y medio de diámetro y que incluso pueden atravesar una pared o pueden entrar, atravesar el fuselaje de un avión y captan todo y después, así como entraron, desaparecen. ¿Ya? Entonces, se llevó a pensar en la Segunda Guerra Mundial que eran armas japonesas. ¿Ya? Pero realmente no eran eso, simplemente eran drones. ¿Drones de quién? ¿De sus extraterrestres? ¿Pero de cuáles de ellos? Uy, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de diámetro. Nuestra galaxia es una en cientos de miles de millones de galaxias en el universo. Nuestra galaxia gira ya con cuatro brazos espirales, o sea, nuestra galaxia es como un pulpo manco, pues solamente tiene cuatro brazos, no tiene ocho. Entonces gira y se mueve por el universo a 965.000 kilómetros por hora. A esa velocidad viaja ya nuestra galaxia. Bueno, nuestra galaxia tiene por lo menos unos 400.000 millones de estrellas. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que tiene nuestra galaxia. Con que hubiese un solo planeta como el nuestro, en cada uno de los sistemas solares que tiene nuestra galaxia, solamente en la Vía Láctea habrían 100.000 millones de planetas habitados o habitables. Ahora, eso multiplíquenlo por los cientos de miles de millones de galaxias que hay. Ahora, los extraterrestres desde que empezó el contacto les preguntábamos a ellos cómo hacen para viajar por el universo. Y dijeron, muy sencillo. Lo que pasa es que todas las estrellas están irradiando energía y esa energía se junta y se forman como ríos de energía que cruzan el universo entero. Son como autopista de energía. Entonces, ellos lo que hacen es ubican esas autopistas de energía y con un mínimo impulso pueden alcanzar grandes velocidades. Así como toda autopista tiene tramo en tramo un túnel, en el universo hay túneles, pliegues o portales interdimensionales. O sea, ellos no van por el universo en línea recta, kilómetro a kilómetro, sino que, imagínate una hoja de papel, doblan la hoja, entran hoy de esta parte del universo, salen ayer de la otra mitad del universo y cuando regresan todavía llegan para el almuerzo. O sea, que los mismos seres que han estado aquí en la Tierra hace un millón de años o hace cien mil años o como hice en lo alto del Monte Orebe en el Sinaí hace tres mil cuatrocientos años atrás. Son los mismos que nos visitan a nosotros ahora en la actualidad. Para ellos fue el año pasado o la semana pasada. Entonces, realmente pues no hay mucha dificultad. Ahora, el asunto es el siguiente. Ellos nos decían, por ejemplo, que en el centro de nuestra galaxia no hay un agujero negro supermasivo como dicen los científicos, Sagitario A. Según los extraterrestres hay una estrella supermasiva y que funciona como un pliegue cósmico, un portal dimensional. Hoy el término técnico sería agujero usano. Que cuando ellos quieren ir a Andrómeda, que es la galaxia más cercana a nosotros, que está a dos millones de años luz de distancia, imagínense si nosotros pudiéramos alcanzar la velocidad de la luz, cosa que según los físicos es imposible, porque si tú te acercas a la velocidad de la luz, te haces luz y después no hay nada que te vuelva a cohesionar. Supongamos que pudiéramos casi alcanzar la velocidad de la luz casi 300.000 kilómetros por segundo, nos demoraríamos dos millones de años para llegar a la galaxia más cercana a nosotros. Supongamos que después de dos millones de años por lo menos nos quedamos un día para tomarnos fotos con los aborígenes, con los nativos, compramos algún souvenir, un paseíto por la Rambla, tomamos una foto para justificar después a la pareja, a la familia, mira, estuve en Andrómeda. Cuando tú regresas a tu casa después de cuatro millones de años y un día, difícilmente tu pareja te tendría la comida calientita o te creería eso de que estuviste en Andrómeda, ¿no? Pero ni siquiera habrían ni parejas ni descendientes de nadie después de cuatro millones de años y un día. Entonces, ¿qué es imposible? No. Ellos, por ejemplo, cuando quieren ir a Andrómeda, lo que hacen es van en sentido contrario, van hacia el centro de la galaxia, entran por el centro de la galaxia y salen por la galaxia de Andrómeda. Entran, hoy salen allá. ¿Ya? Este, ustedes han visto como los jueguitos estos de Mario Bros, ¿no? Del Playstation, ¿no? Que el muñequito se metía así por el tuito y salía en el siguiente nivel. Tal cual. Ahora, decir eso hace 42 años sea ridículo. Hoy día es ridículo negarlo. Porque según los científicos, ya es la explicación de cómo es que funciona todo en el universo. Pero bueno, el tiempo no pasa por los topes. ¿Cierto? ¿Puedo hacer preguntas? Sí, sí. ¿Y yo tengo todos los avistamientos, el fin es para guiarte y guiar a la humanidad de que estemos? Ya. Ustedes se disculparán si de pronto a veces una pregunta tan profunda como esa. ¿Ya? Yo les podría decir, no, es que realmente para ellos somos realmente un experimento sociológico, antropológico, metafísico. Es como que tú como un antropólogo, un etnólogo, te vas a una tribu perdida del Amazonas. Te encuentras con un grupo humano, ¿no? Que vive como vivía en tu planeta y como vivía en tu cultura hace 100.000 años atrás. Entonces tú te vas al Amazonas aquí y te encuentras con gente que andan desnudos alimentándose los árboles. Ahora, primitivo, sí, pero entre esa gente no hay depresión. Entre esa gente no hay cáncer. Entre esa gente no hay diabetes. ¿Ya? No hay divorcios. ¿Ya? Entonces, ¿quién está mal? O sea, ¿quién es el que está peor? ¿Ya? Dicen, no es más rico quien más tiene sino quien menos necesita. ¿Cierto? Bueno, todo es muy relativo. Ahora, esa sería una explicación. Esa sería una explicación muy superficial. La explicación es que ellos dan este, y que es más larga y trataré de resumirla, ¿no? El plan cósmico 4.500 millones de años de historia pero te voy a tratar de resumir en 5 minutos lo que hemos entendido nosotros, queremos haber entendido. Según los extraterrestres el universo ha tenido múltiples creaciones. Esta no es ni la primera ni será la última. Entonces, al producirse la expansión del universo en esta última creación las civilizaciones más avanzadas, o sea, las civilizaciones fueron un grupo de ellas dirigidas, orientadas por seres no de este universo material de siete dimensiones. O sea, nosotros vivimos en un universo de siete dimensiones. Por eso tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material. Para activar la conciencia de cada uno de esos siete cuerpos hay siete chakras, vórtices, o centros de energía principales, o sea, somos doce, pero siete principales que se activan a través de la sagrada respiración. Entonces, más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo que es paralelo a este, que no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí son seres de octava, novena y décima dimensión. Esos seres ya no son extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres. Son ultraterrestres. Son los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provienen de su universo mental. De la undécima dimensión para arriba hay un tercer universo que es espiritual. El universo espiritual creó al mental, el mental creó al material. Ellos dicen que hay un grupo de seres del universo mental que son los verdaderos padres creadores del universo material por encargo del absoluto, de Dios, Dios, del origen. Este grupo son los que ellos llaman los Gélez, los resplandecientes, los hijos de Dios. Es una categoría de seres, los que nosotros llamamos arcángeles y proceden del universo mental. Entonces, en esta última creación las civilizaciones empezaron a surgir una serie de razas matriz de seres reptiloides, seres felinoides, seres insectoides, de estos han evolucionado humanoides, han evolucionado muchas, ¿no es cierto? Entonces, estas civilizaciones fueron dirigidas, orientadas directamente por estos seres del universo mental, por lo cual tuvieron una evolución muy mental, muy rápida y muy mental y comenzaron a ayudar a otros a seguir evolucionando en una larga cadena de solidaridad, ¿no? pero llegó un momento en el cual se estancaron evolutivamente porque avanzaron mucho mentalmente. Entonces, una crisis de estancamiento evolutivo y entonces surgió la idea del plan cósmico. El plan cósmico era experimentar ya civilizaciones bajo un patrón de evolución diferente que terminaran siendo la inspiración o los que se convirtieran en maestros de sus propios maestros guiando aquellas civilizaciones estancadas. Inicialmente se quiso trabajar sobre civilizaciones nuevas pero hubo protestas de caramba por qué se está yendo contra el libre abedrío de estas civilizaciones experimentando con ellas por qué se le va a dar oportunidad a estas civilizaciones nuevas ya cuando hay otras que ya han avanzado mucho y estas en poco tiempo de pronto como que se van a encumbrar por encima de estas como que no se ponían de acuerdo. Al final decidieron experimentar con civilizaciones que nunca existieron con planetas que no tenían futuro según los extraterrestres la tierra hace 1200 millones de años murió producto de impacto de lluvia meteórica que extinguieron solamente la vida del planeta acabaron con la tierra hicieron polvo a la tierra no me refiero al meteorito que hace 65 millones de años chocó en las costas de Mérida en el Yucatán y fue un cráter de 250 kilómetros de diámetro y precipitó el fin de la era secundaria y que inició el terciario no según los extraterrestres mucho antes hace 1200 millones de años el planeta se hizo puré se hizo polvo entonces como ellos pueden viajar a través del tiempo y el espacio ellos vinieron a la tierra antes de que la tierra muriera e impidieron de que muriera creando con ello un tiempo alternativo paradójico según los extraterrestres es el tiempo en el universo es como una espiral ascendente en una de las curvas de espiral la tierra murió con el universo contigo entonces ellos vienen a la tierra antes de que la tierra se muera y crean un tiempo alternativo que se va trenzando con el real tiempo en el universo entonces nosotros corremos en un tiempo paralelo al margen del tiempo real supuestamente irreconciliable jamás tendrían por qué conectarse ambos tiempos pero qué pasa en contacto con nosotros o sea esto es como un científico que tiene que trabajar con virus con bacterias tengo un laboratorio al margen de la ciudad aislado hay protocolos en el laboratorio a la primera fuga de bacterias o germen o contaminación se cierra el laboratorio con todos los que están adentro entonces obviamente de la forma más aséptica posible tienen que experimentar esto entonces tenían que experimentar con nosotros y llevaron a la humanidad al límite en cuanto a las emociones y los sentimientos para ver qué información podían sacar de nosotros en contacto con nosotros ellos comenzaron a verse afectados por las emociones y los sentimientos terminaron peleándose entre ellos y hasta hibridándose con nosotros cosa que nunca había ocurrido que son todos los mitos y leyendas de todos los pueblos antiguos entonces todo eso que ha hecho que ambos tiempos comienzan a acercarse peligrosamente con el riesgo de que se junten un solo tiempo los mayas decían que sus antepasados vinieron de las plíades y llegaron a la tierra a través de un arán cole serpiente o caña hueca que no es otra cosa que los agujeros gusanos o portales interdimensionales y decían los mayas en el chilambalam de Chumayel en el libro del adivino del brujo jaguar o de las cosas que están por suceder que previo a la llegada de un rayo o sea del CUNAPQ se produciría la apertura de un megaportal que podría llevar a la tierra ya a una sincronización de los tiempos o el giro del tiempo mi formación es en arqueología y historia en la universidad y estaba en el mundo maya me lo he recorrido pues en Guatemala en Belice en todo México Honduras El Salvador cuando yo yacimiento maya he tratado de ir con gente los grupos con arqueólogos y todo ya para para investigar todas estas cosas hay una serie de monumentos mayas donde mostraban o sea la fecha en glifos de cuando podía darse esa sincronización de los tiempos o el giro del tiempo o sea las profecías no hablan de ningún fin del mundo las profecías hablan de uy gracias infinitas y las profecías hablan de la sincronización de los tiempos o del final de los tiempos para que haya un final de los tiempos tiene que haber más de un tiempo entonces el 21 de diciembre del 2012 era el momento en el cual la energía que viene del centro de la galaxia iba a llegar a nuestro sistema solar con tanta fuerza una energía de luz violeta en el primer libro justamente de los guías extraterrestres de la misión Rama los guías hablan precisamente de esa energía de luz violeta procedente del centro de la galaxia que iba a llegar justamente en esta época iba a generar mutaciones y cambios según los guías extraterrestres el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano eso está acelerando el proceso pero no lo causa la causa real es el comportamiento anómalo del sol y esta radiación que está viniendo del centro de la galaxia que cada 26 mil años genera mutaciones generalizadas todos los planetas del sistema solar están mutando los animales están teniendo un proceso acelerado de evolución que ha llevado a que los científicos pues en el mes de febrero del año 2012 la asociación de científicos para el avance de la ciencia sacaron una declaración de los derechos de los cetáceos por lo cual reconocen los científicos más importantes del mundo que los delfines y las ballenas son personas personas no humanas pero personas al fin tienen conciencia de sí mismos saben quiénes son se reconocen frente al espejo ya han visto ustedes los mensajes de la gorila esta que comenzó a decir que tontos somos los humanos ya todo ese tipo de cosas están pasando entonces no solamente la tierra se ha tornado sísmica volcánica telúrica y tormentosa y eso no tiene nada que ver con ya te digo que si tú usas spray o si tenemos más refrigeradores en casa tiene que ver con una mutación que es cíclica y entonces todo está cambiando todo está mutando el sol está mutando Marte está cambiando Júpiter franjas completas Júpiter han desaparecido completamente todo esto tenía que pasar ahora toda esa energía llega y se apertura un megaportal y existe la posibilidad de que la tierra pase ese portal y pasemos a la cuarta dimensión lo cual significaría que la tierra que no existía en el real tiempo del universo éramos una realidad virtual pasar a ocupar el lugar de la tierra muerta en el real tiempo del universo y sería como si como si siempre hubiéramos existido como si nunca no hubiésemos sido para nosotros no cambiarían mucho las cosas a partir del 21 diciembre del 2012 porque ya venían cambiando para quienes cambiarían las cosas de forma radical incluso de forma retroactiva sería para los extraterrestres porque el universo comenzaría a colapsar detrás de nosotros ¿qué pruebas científicas hay de todo esto que se ha hecho muy resumido? ya es cierto en el año 2009 el 3 de marzo del 2009 el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania el Geo 600 captó sonidos provenientes de los confines del universo que llevaron a los ordenadores a la conclusión de que vivimos en un holograma en una realidad virtual en el año 2010 Nicodem Poplansky de la Universidad de Indiana concluyó que todas las alteraciones que está sufriendo el Sol la Tierra y todo el sistema solar se deberían a que estamos recibiendo una energía que está aperturando un megaportal dimensional que podría tragarse todo el sistema solar bueno los mayas de allá lo habían profetizado y a nosotros también nos lo habían dicho en el año 74 entonces todo y es lo que está pasando entonces esto es así como Tim Burton en este momento está promoviendo su segunda película de Lewis Carroll de Alicia del País de las Maravillas o sea Alicia detrás del espejo lo que ha pasado con la humanidad es que hemos aperturado hemos aprovechado la apertura de este portal para entrar en la cuarta dimensión y la mayoría de gente ni siquiera se ha enterado de que hemos pasado a la cuarta dimensión porque la mayoría de gente no se entera de mucho ya pero todas esas cosas han pasado si me contamos algo te puedo preguntar una pregunta muchas gracias a mí me canalizaron me dieron diferentes mensajes de que teníamos que hacer un trabajo 40 personas aquí venimos 44 Miguel y yo y las respectivas no nos contaban y en este primer en este primer viaje teníamos que amplificar la energía del portal de luz que hay en Perú puesto que en Perú en diferentes lugares está todo el conocimiento antiguo de Lemur y Atlántida y Lemur y es el primer destino de los doce algunos ya me lo han dado me lo han dado exactamente donde solo los tres primeros y te quería preguntar que nos aconsejas para poder hacer ese trabajo que ellos nosotros en el año que te digo en el año 89 en el 2005 y en el 2010 viajamos a las selvas del Madre de Dios que es frontera del Perú con Brasil para tener un encuentro con la hermandad blanca en los retiros interiores cuando se produce la conquista por parte de Francisco Pizarro y los castellanos que llegaron y todo uno de los de los hijos de Huayna Capa hermano de Huasca de Atahualpa llamado Choque Auque el príncipe dorado él a través de unos túnes y galerías que salen por debajo del templo del Coricancha en el Cusco se marchó hacia Saksahuamán y de ahí hacia la zona de Cusilluchayo y más allá todavía hacia Paucartambo llevando entre otras cosas algo que un soldado español le había tocado a la hora de saquear el templo de los incas hubo tal cantidad de oro de toneladas de oro que a uno de los soldados españoles ya Mancio Serra de Leguizamón le tocó el gran disco de oro ese disco de oro ya estaba hecho un oro alquímico no era cualquier oro sí por eso te digo ese disco ya entonces a él le tocó y entonces él era el único noble dentro de toda la soldadesca que trajo Pizarro y era un hombre que tenía valores y principios y entonces él sintió mucha vergüenza y mucha pena por lo que había ocurrido y él se encargó de que el disco de oro fuera devuelto a ellos y ayudó a que lo sacaran por los túneles ya y entonces ese disco terminó justamente en la ciudad de Paititi o Paitinquéncosco la famosa ciudad del dorado que existe en las en las selvas del Madre de Dios entonces nosotros tuvimos la recibimos la invitación de parte de los extraterrestres y de la Amanda Blanca de los retiros interiores para ir a la selva caminamos 240 kilómetros con 30 kilos en la espalda ya para poder llegar a ese lugar uno de los compañeros de viaje fue Miguel de ahí bueno ven ya uno de los valientes ya y fuimos a esos lugares y llegamos a la ciudad tuvimos experiencias extraordinarias ya y mucha de la información que que los guías nos han dado la hemos complementado con la que hemos recibido en esos lugares así que yo lo que te puedo aconsejar es déjate guiar que me han dicho que tenemos que hacer esa alquimia en grupo para amplificar el portal ponerlas activar las semillas de luz que hay 144 tipos de semillas de luz para activar las 144 cualidades de Dios y activar el Dios que cada uno somos en toda la humanidad y me han dicho primero el Machu Picchu el lago Titicaca y el segundo estoy dudando si es la montaña sagrada o el valle sagrado bueno el valle sagrado es un lugar más que importante o sea hay un lugar que les recomiendo de todas maneras cuando ustedes vayan a Pisac ya tienen que subir a las ciudades a la ciudadela de Pisac que está arriba de la montaña no se queden abajo en el pueblo suban arriba de la ciudadela de Pisac ahí hay cuatro ciudadelas y es un buen lugar para hacer trabajos ahí está el Intihuatán el reloj solar igual que lo hay en Machu Picchu los incas heredaron de los pueblos que los precedieron mucho del conocimiento los antiguos Nazca por ejemplo hace 2000 años atrás en el desierto hicieron figuras para hacer vistas del cielo 600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras las famosas líneas y pistas de Nazca se han encontrado figuras más antiguas 500 años antes que son de los antiguos Paracas esos que se forman los cráneos enormemente que son las figuras de palpa eso es extraordinario eso es increíble ahí te das cuenta de que es un lugar que está marcado para un encuentro este lugar está marcado por un encuentro entonces al final de las líneas de Nazca están la ciudadela de Cahuachi que son unas pirámides extraordinarias así parece que tú eras tú en Sumeria ya de las pirámides que están ahí entonces los incas heredaron esto hacer figuras en el paisaje para hacer vistas del cielo todas las ciudades incas estaban hechas para hacer vistas del cielo la ciudad del Cusco tenía forma un puma o sea desde el cielo tú la veías en forma un puma la cabeza del puma era Saxahuamán Machu Picchu tiene la forma de un cóndor o sea si ustedes llegan a subir al Huayna Picchu ahora nosotros en abril fuimos con un grupo y subimos al Huayna Picchu para hacer meditaciones arriba del Huayna y después bajamos por detrás hay un camino extraordinario maravilloso hacia el Templo de la Luna donde hay una caverna extraordinaria donde hicimos meditación entonces si aceptan un consejo ya no dejen de ir ahí ya sobre todo al Templo de la Luna del Huayna Picchu si subes al Huayna Picchu si subes al Huayna si claro no podemos entrar en Huayna Picchu ¿por qué? porque solo suben 200 personas y están vendidas desde hace 3 meses bueno no sé si hay un camino no, no, no no hay otro camino y todo pero bueno entonces puede ser que sea para la próxima vez de todas maneras en mi Facebook ya ustedes van a encontrar por ejemplo las fotos del reciente viaje que hicimos en las meditaciones ahí si hay que inscribirse con mucha anticipación y todo ya porque ustedes cuando lleguen ahí se van a dar cuenta por qué realmente limitan tanto el acceso de la gente ya porque el Cañón del Torontoy tiene paredes verticales de mil metros ya y incluso para poder llegar a Aguascalientes tienes que atravesar unos túneles no hay carretera no hay forma de llegar entonces todo está limitado al paso de los trenes ya y la misma ciudad de Aguascalientes no soporta demasiado turismo porque es muy pequeñita está en una quebradita así en un triángulo entonces todo tiene su razón bueno ustedes dejense guiar de pronto ocurren cosas ya una alternativa por ejemplo sería que la guía de ustedes gestione en vez de ir a Huaynapicho ir hacia Pumapunco o sea perdón Intipunco Intipunco o sea Intipunco ya que es camino inca al revés ya te sales de Machu Picchu subes a Intipunco y bajas detrás ya hacia este Güña y Güena la ciudad de la eterna juventud que es una ciudad más pequeñita que Machu Picchu ya pero generalmente solamente visita a la gente que hace camino inca se puede hacer al revés y ya y este y se va a extraordinario para trabajar ustedes vengan con el tren antes de llegar a Machu Picchu miran hacia arriba y van a ver la ciudad que está colgando un riesgo es increíble es alucinante es una posibilidad ya otra si van a estar ustedes este allá en este en el lago Titicaca ya no dejen de ir a a Hayumarca o sea la puerta de la Muburu la puerta de la estela sí tampoco la tenemos pero eso pero eso sí se puede hacer eso es facilísimo o sea estando en el lugar ya es un extra o sea le dan su propina al guía ya para que lo lleve y eso está cerca de Chucuito ya es muy cerca o sea de donde está la ciudad de Puno es cerquísima y no pueden dejar de ir ahí porque es la puerta estelar claro es el portal dimensional por favor ¿cómo van a ir hasta allá y no van a ir ahí? ¿ya? sí ¿hay una pregunta? ¿Manuel? sí, sí bueno yo para empezar dar las gracias y decir que estoy entusiasmado por todas las informaciones que nos está facilitando pero tengo al hilo de lo que ha preguntado Julio quisiera saber en esas comunicaciones que su grupo y usted tienen desde el origen del 74 que empezaron a manifestarse esos contactos ¿cuál es el fin de esos contactos para para el bien de de todos vamos a decir así sin decir cuántos somos todos claro y porque esto esto me imagino que forma parte de un plan el cual está ya en proceso ¿en qué situación se encuentra ahora el momento? puesto que la humanidad forma parte de ese plan y nosotros somos gente que de alguna manera el despertar conciencial que tenemos o el llamado interno que tenemos nos hace estar aquí aquí hemos llegado hasta aquí pero es un camino muy largo como sucedió a usted desde que cuenta desde que ya su familia ya se iniciaba de alguna manera todos recordamos incluso hasta otros viajes de vidas que nos llevan hasta este punto en el cual estamos todos ahí pendientes de ese último paso que parece que tenemos como un anhelo de que ya estamos llegando si usted por favor nos puede dar un aliciente más para acabar de dar ese paso y guiarnos pues bueno de la mano de quien sea estamos aquí como voluntarios claro este en el pasado se decía no todos los caminos conducen a Roma o sea que si tú te dejas guiar ya sea a través de la comunicación con maestros ascendidos con extraterrestres con intraterrestres con ángeles todo vamos a llegar a lo mismo puede ser que la forma varíe pero al final todo es lo mismo ahora en el contacto extraterrestre lo que ellos nos han tratado de hacer entender a lo largo de estos 42 años es que son ellos los que vienen a aprender de nosotros o sea más que ellos venían a enseñarnos cosas ya que de hecho hemos aprendido muchas de ellos ya la finalidad o la intención de ellos era terminar aprendiendo de nosotros o sea ayudarnos a que nosotros nos convirtiéramos en maestros nuestros propios maestros y fuéramos y fuéramos interrumpa no puede decir que nosotros ya somos maestros todavía no estamos no tenemos la recepción total de la información como para creerlo entonces formamos parte de ese experimento que usted dice que ya se porjó en su día y que está en un punto y final de acabar de de acabar su explosión lo que pasa es lo siguiente dice no hay nadie por muy sabio que sea que no tenga algo que aprender y nadie por muy humilde que sea que no tenga algo que enseñar y este no es más sabio el que tiene mucho conocimiento e información sino el que por coherencia de vida ya ha sido consecuente y ha vivido lo que ha aprendido por eso tú te puedes encontrar de pronto a un barrendero a una persona en la calle a una persona que vende frutas en la calle con una sabiduría de vida y puedes encontrar a un erudito es como un chiste esto es un chiste pero es anecdótico dice que un erudito le pidió a un barquero que lo ayudara a cruzar un lago y entonces digo este buen hombre tenga la bondad de llevarme al otro lado del lago si señor pasa adelante ya entonces se estaba haciendo largo el viaje y entonces el erudito le dice al barquero que le parece si para ser más interesante el viaje hablamos de geometría de matemáticas trigonometría no se hablemos de física de química no sé de usted disculpará pero la verdad que no tuve la oportunidad de educarme no fui a la escuela no puedo hablarle de esos temas ay que pena buen hombre ha perdido usted la mitad de su vida entonces seguían por el lago cuando de pronto nubes o sea las nubes se ponen pesadas comienza a llover truenos rayos comienza a haber un oleaje dentro del lago y comienza a llenarse de agua la embarcación entonces el barquero lo mira al erudito que lo veía pálido atemorizado le dicen y disculpe señor usted sabe nadar no, no sé nadar entonces va a perder toda su vida porque nos estamos hundiendo entonces por eso todo es muy relativo entonces ellos es común como no sé cuando serán pues allá en España por ejemplo existe también la escuela de antroposofía es un sistema de educación de niños en donde el maestro aprende de los niños está en permanente observación de los niños aparte de que sabemos que estos niños son espíritus viejos muchas veces metidos en son cero kilómetros pero realmente tú reconoces de que hay un aprendizaje en este momento muchos espíritus de otros planetas están encarnando la tierra para aprovechar el trampolín de la evolución que la tierra ofrece los famosos índigo cristal entonces uno dice pero que le podríamos enseñar a estos seres precisamente muchos de estos seres no vienen a aprender vienen a enseñar con su comportamiento con su vida o también vienen a complementar la parte de información ya que les faltaba entonces todo eso es lo que ellos vienen a explicarnos a nosotros según los extraterrestres nosotros somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre de más de un hibridación y mestizaje de más de un naufragio estelar de más de un colonizaje de verdaderas guerras de galaxias entre ellos somos el resultado de todo eso ¿por qué? porque para ellos nosotros somos su llave o sea la llave que puede permitir realmente salir de un estancamiento evolutivo en que ellos se encontraban ¿ya? y todo ¿por qué? porque ellos creyeron que la mente era suficiente y dejaron de lado la emoción y el sentimiento entonces la idea es reconectarse con la emoción y el sentimiento ¿ya? y por eso este tanta o sea todo el apoyo que se le dio a Jesús para que Jesús recordara que la gran misión del ser humano es aprender a amar y enseñar a amar Jesús dijo yo daría la verdad y la verdad os liberará ¿de qué? del único original pecado que lo maneja rastra que es la ignorancia y parte de esa ignorancia es no saber realmente por qué existimos dentro del plan cósmico existimos porque somos la llave la llave del amor ellos vienen a aprender a amar a través nuestro pero no porque ellos no amen lo que pasa es que para ellos el amor es el bien común y si el bien común requiere que tú desaparezcas ellos se deshacen de ti sin ningún escrúpulo nosotros caramba al violador que violó a 24 niños y después los quemó y todo estamos nosotros todos afuera de la prisión ahí no lo maten al pobrecito esa capacidad de misericordia de compasión que a veces es incomprensible ¿no? este el perro que destrozó a un niño y todo ya claro lo pusieron nervioso o sea pero destrozó a un niño y hay gente que quiere que maten al perro pero hay otra gente que dice pobre perrito se encuentra o sea esas cosas que que nos hacen especiales a los seres humanos de la tierra ya son las que conmueven al universo la pregunta sería ¿de dónde procedemos nosotros? ¿a lo largo de este experimento? ¿cuándo comienza el día? o sea somos semiestelar o sea realmente nosotros han intervenido muchas civilizaciones o sea hay una serie de razas matriz que han ido poblando el universo tú te vas a encontrar seres reptiloides o seres humanoides o felinoides o insectoides o seres como de energía dispersos por todo todo el universo así como hoy día te encuentras tú que hay más gente hablando portugués en Brasil que en el propio Portugal de donde salieron ¿ya? esta como somos un reflejo una versión corregida y mejorada de ellos entonces lo que estamos haciendo nosotros en nuestro planeta es lo mismo que estos seres han hecho en todo el universo entonces no es extraño que hayan colonias extraterrestres dispersas por todo el universo pero de hecho somos semilla estelar de varias civilizaciones no de una sola o sea ellos dicen que nuestra galaxia la Vía Láctea tiene un gobierno compuesto por 24 seres a lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia los mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan o sea todos los mundos más evolucionados de esta galaxia capacidad de ayudarse y ayudar a otros que están en vía de evolución se encuentran bajo la regencia de ese consejo de 24 seres y por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida la suerte de jardines cósmicos más abajo los guardianes y vigilantes y más cerca al nuestro los instructores nosotros estamos en contacto con los instructores entonces los ingenieros genéticos escogieron 8 planetas así como el nuestro 7 planetas más que no tenían futuro planetas que se destruyeron en su proceso evolutivo viajaron a través del tiempo del espacio impedieron que esos planetas se destruyeran y crearon un tiempo alternativo pero una especie de tiempo virtual entonces en cada uno de esos 8 planetas tenía que surgir una civilización o sea la idea es que en alguna surgiera una civilización que con el tiempo llegara a sobrevivir ya no solamente a la intolerancia a la estupidez a la necesidad pero no solamente a través de una actitud mental sino a través también de una de un sentimiento profundo y de esos de estos 8 planetas elegidos para el plan cósmico 3 se destruyeron totalmente se volvieron a destruir totalmente 4 se estancaron evolutivamente los extraterrestres intervinieron tan de cerca para que no se desviaran ni derecha ni izquierda para que no se destruyeran que al final fueron un triste remedio una copia del proceso de evolución de ellos en el único planeta en el cual los experimentadores han perdido el control del experimento donde puede pasar cualquier cosa donde se ha descartado más de una vez y se ha vuelto a retomar desde aquí y ahora resulta ser que somos versión corregida y mejorada de ellos y con la o sea no la posibilidad o sea ya se hizo la reconexión el 11 del 11 del 2011 cientos de miles de personas millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración en meditación tratando de crear una masa crítica o sea en el apocalipsis en el capítulo 7 dice ¿cuánta es la masa crítica necesaria para crear un cambio de conciencia? 144 mil personas como los estadísticos matemáticos que han sacado la fórmula a partir de la teoría del centésimo mono el inconsciente colectivo es la resonancia mórfica que usted conoce mejor que yo entonces esos 144 mil también lo hablan los indios Hopi en el norte de México en el sur de Estados Unidos los Hopi hablaban de 144 mil danzantes del sol que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura en la humanidad para asegurar el nacimiento del nuevo día los aztecas hablaban de 144 mil miscóatl guerreros de la luz luchando contra la oscuridad no puede ser que todos se hayan puesto de acuerdo ¿cierto? pero es un mínimo necesario para crear un estado de conciencia un estado mental colectivo positivo que pueda revertir las cosas porque el mensaje inicial que Oxal nos dio hace 42 años es las profecías no han sido dadas para que se cumplan sino para que no se cumplan advertir para corregir las profecías positivas hay que colaborar para que se den las negativas hay que hacerle imposible para que no ocurra y cualquier variación por mínima que sea le hubiera conocido siempre un futuro diferente entonces la gente el 11 del 11 en el 2011 se unió oró meditó envió mucha luz porque se había profetizado cosas terribles para el 2012 hasta Hollywood había sacado sus películas en el 2012 donde hasta el director de la película moría es impresionante terrible la película ¿ya? y bueno la NASA había contribuido a meterle más miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar dentro de la escala eran más poderosas la onda de choque iba a llegar a la Tierra iba a destruir todos los satélites de telecomunicaciones y nos iba a retroceder 300 años en un invierno tecnológico aparte que iba a generar todo tipo de accidentes desastres de todo impresionante la gente oró se unió y entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la más terrible tormenta solar los científicos pensaban que en 24 horas la onda de choque llegaba a la Tierra y el desastre final ¿y qué fue lo que pasó? nada ¿y qué dijeron los científicos? después de un estudio exhaustivo un análisis profundo que habíamos tenido buena suerte o sea hay que ser científicos para decir que hemos tenido buena suerte eso no tiene nada de científico ¿cierto? que ellos no pueden entender que no haya pasado nada ahora y para que vean ustedes cómo el efecto residual de esa masa crítica durante todo el año 2012 se registraron más de 1465 sismos entre los 5 y los 8 6 grados ¿cuánta gente murió en esos 1465 sismos? mil personas solamente mil personas ¿cómo que mil personas? si en el terremoto de Haití de enero del año 2010 de solo 7 grados murieron casi 300 mil personas ¿cómo puede ser posible que hayan habido 1465 sismos entre los 5 y los 8,6 grados durante todo el 2012 y solo murieron mil menos de una persona por sismo? se llama efecto residual ¿ya? de la misma masa crítica ahora no esperemos a a que haya un 11-11-11 un 12-12-12 un 13-13-13 ya para unirnos todos orarme y tal enviar mucha luz al planeta tratemos de hacerlo permanentemente porque eso suma ¿cierto? eso lo está diciendo por eso estamos aquí lo sé por eso yo lo estoy adelantando estamos en las olimpiadas entonces hay uno que está ahí con la cornetita mientras que todos están haciendo la boga le está diciendo remen remen así que remen chicos el 11-11-11 hicimos una línea en Montserrat que es el 11-11 chacra mayor en la tierra y el 11 de cada mes hace décadas que hacen reuniones también para los aviones claro Grifol es un gran amigo nuestro y nosotros estábamos el 11-11-11 80 españolitos dentro de Keops y nosotros estábamos este de este eran más o menos como unas 35 de Argentina como unos 5 de España habían este como 5 de Chile éramos como unas 50 personas estábamos en este Abusimper la información que estamos en Abusimper 11-11-11 coincidimos en ese viaje en esa fecha ese número maestro que también es el número cármico en las dimensiones superiores y que se activaba por primera vez el karma en la tierra solo en una zona en Alemania y desde hace dos años en el año nuevo de las dimensiones elevadas el 14 de febrero se empezaba a activar todo el karma planetario creando un 8 la península ibérica y Francia que esa forma ese dibujo lo hizo el avión que cayó que iba desde Barcelona a Alemania el del German Wins el número 11 como ustedes saben en numerología es el valor la persuasión y la fuerza hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza ¿cierto? ya y bueno o sea yo tengo una pregunta sí, sí porque claro nosotros bueno nosotros digo yo en este caso quizás soy de lo menos espiritual que hay aquí no vaya por delante mantenemos un poco la línea de Salvador Feliciero o los grandes una persona extraordinaria no estábamos de acuerdo en nada pero es una persona extraordinaria que para mí no sé de qué planeta viene este señor pero para mí yo lo adoro ¿no? puede hablar de la granja humana pues yo digo él era un jesuita muy versado 30 años de jesuita y fue rechazado fue excomulgado sacado de los jesuitas porque publicó mi iglesia duerme ya la parapsicología en los ovnis la religión en los ovnis publicó una serie de libros extraordinarios que mostraba realmente cómo la religión también involucra todo este tema y todo y no lo no lo toleraron ¿ya? siempre la iglesia ha considerado que la humanidad es como un niño y hay que aunque el niño tenga ya 21 años o 25 años hay que seguirlo vistiendo vistiendo con panavidos cortos dándole comer el puré ¿ya? y contarle cuentos o sea el problema no son las religiones el problema son los religiosos ¿ya? porque dentro de los religiosos te encuentras a gente que teme que la gente tenga acceso a la verdad y la verdad libera ¿ya? pero tratas de una manera de impedir de que alguien crezca pero la madurez o sea la iglesia tiene que crecer ¿por qué en este momento la iglesia católica está perdiendo tanta gente ya todos los todos los años pierde una cantidad de gente de la propia iglesia o sea que se retiran ¿por qué? porque la iglesia no ha evolucionado con la humanidad si hubiera evolucionado la iglesia estaría más fuerte que nunca pero sería una iglesia diferente ¿ya? a la que a la que es ahora en el caso por ejemplo de Salvador Fecedo ya él un hombre tan sabio simpaticísimo una inteligencia superior y todo pues no se puede tener acceso a la verdad o no puedes tener una opinión muy muy este muy fidedigna de las cosas cuando piensas con el hígado más que con la cabeza el resentimiento y el rencor hacia la iglesia se derivó hacia el tema ovni diciendo buscando bueno la iglesia me botó a patadas entonces ¿quién tiene culpa? los extraterrestres porque los extraterrestres fueron el inicio de todas las religiones y todo bueno perdón pero han venido muchas civilizaciones diferentes o sea tú no puedes tampoco meterlos a todos en el saco ya cuando hemos estado en programas con Andrea Faber Kaiser que estaba ahí justamente está ofreciendo presente ya decía hay más extraterrestres bien intencionados que los mal intencionados sí pero a mí solamente me interesan los mal intencionados oye ¿cómo puedes decir una cosa como esa? ¿sólo me interesan los mal intencionados? ¿por qué? porque tienes una mala leche contra los extraterrestres ¿pero por qué? porque te fue mal ya yo te comprendo pero no es justo no es justo por el resto de la gente o sea por un caso o sea de cada 100 casos de aducciones ya o secuestros dos son verdad los otros 98 ya tienen muchas explicaciones entre ellas también existe todo un proyecto ultra secreto de la CIA norteamericana el MK Ultra de manipulación psíquica hacerle creer a la gente cosas que realmente no ocurrieron eso salió de los campos de concentración de la segunda guerra mundial ya por eso hay que explicar también las cosas o sea yo no niego que hay extraterrestres mal intencionados hablo también de esos mal intencionados ustedes van a encontrar en alguno de los 19 libros publicados toda esa información ahora reitero nosotros tenemos contacto con gente que viene de Orión que está en las lunas de Júpiter en Canímedes y Europa donde hay colonia de vida artificial con gente seres que vienen de Apu de un planeta de la estrella alfa de Centauro ¿no? es un sistema matrinario entonces ellos vienen de ahí muy alto apertón nórdico nosotros son medios orientales nosotros no tenemos contacto con los de las playas no tenemos contacto con los de Arturo pero otros grupos si los tienen y cada grupo aquí no es una competencia que el grupo de contacto es el más importante no porque todos reciben una parte de la información y esto es como un ropecabeza después tú tienes que ir uniendo las partes para hacerte una idea de conjunto perdónen bueno no es bueno rematar un poco el tema claro pero entonces bueno ya lo has dicho tampoco niegas que hay unos para nada Frenchetot dice lo mismo siempre dice no 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 que hay mucha gente y todos son buenos pero si hay uno malo cierra la puerta porque eso es muy activo quizás es un poco el concepto pero están ahí también los remesivos la granja humana en el año 2002 en el medio agosto del 2002 apareció en la localidad de Winchester en el sur de Inglaterra un agrolifo usted sabe que los agrolifos son un fenómeno colateral del tema ovni o sea a fines de los años 70 empezaron a aparecer primero en Australia luego en el sur de Inglaterra unos extraños patrones unas marcas en los campos cereales los crab circles son los agrolifos como se sabe que no son fraude porque las espigas no están rotas sino dobladas inspiradas al centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales logramos de las espigas cosa que no pasa con las que son fraudes que se ve que están aplastadas están rotas es muy fácil descartar eso por muy bonito que sea el dibujo entonces en este agrolifo que apareció en agosto del año 2002 se ve es un holograma de un rostro de un rostro de un ser entre gris y reptiloide a la altura del mentón hay tres puntos luminosos que nos hace recordar a las tres estrellas del cinturón de Orión Alnilán Anitang y Mitaka y en la mano izquierda tiene un disco en escritura digital o sea en lenguaje binario ceros y unos silencios y pulsos cuya primera traducción el disco decía el peligro no es los que vienen de afuera el peligro es los que están aquí adentro que fueron los que fueron deportados y exiliados hace mucho tiempo aquí los tartareces hace años atrás nos explicaron que hace 26 mil años los nuestros dos grandes civilizaciones fueron enviados a la tierra en calidad de guardianes y vigilantes unos eran los seres de Orión y otros eran las Pleiades el jefe de los oriones era un ser de aspecto reptiloide un reptil antropomorfizado al que podemos llamarle Satán Satanel Satanás como queramos y este ser en un determinado momento consideró que los seres humanos de la tierra éramos impredecibles podíamos poner en peligro el orden cósmico podíamos encontrar la ventanita que nos llevara hacia el tiempo real y ahí colapsaba todo el universo de ellos entonces él por el miedo que esto le provocó ya quiso boicotear sabotear el plan cósmico ya había fracasado en los otros siete planetas porque ayudemos a que fracase aquí también entonces entre los guardianes y vigilantes nos impusieron de acuerdo se enfrentaron entre ellos y esa guerra cósmica es lo que nosotros conocemos en la mitología griega como la guerra de los titanes que terminó que un grupo de dioses griegos fueran deportados a la tierra entre ellos Cronos el tiempo las guerras del Maharata y el Ramayana la Biblia habla de la guerra de los siglos la luz contra los siglos la oscuridad una serie de batallas no fue una sola vez duró mucho tiempo la guerra de Zed contra Horus todo es lo mismo al final Satanel y un grupo de oriones fueron deportados a la tierra exiliados por mal comportamiento no querían venir por la buena los enviaron por las malas acostumbrados a vivir miles de años fuera de la tierra murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión son espectros son espectros son fantasmas no existen físicamente son espectros pero ellos actúan a través de gente débil de carácter débil de voluntad o gente que se ha vendido a estas entidades y a través de ellos hoy día la famosa secta de los Illuminati ya tratan de llevar al mundo hacia la autoestrucción el 10 de septiembre del año 2008 se iba a encender el gran acelerador de partículas el cerro el acelerador de hadrones la intención de los científicos o sea la excusa era crear las condiciones para que surgiera el bosón de Higgs o sea el momento que las partículas adquieren masa y empieza el proceso de creación de el universo era como recrear el DIPA o sea recrear el universo pero dentro de un universo mismo ya los científicos rusos habían advertido el peligro de que encender el acelerador de drones podría generar energía 100 mil veces más potente que el núcleo del sol donde a 100 metros de profundidad en un laboratorio 27 kilómetros de diámetro puede contener energía 100 mil veces más potente que el núcleo del sol ahora los científicos rusos decían advertencia esto puede crear microagujeros negros que en vez de reciclarse podrían terminar tragándose al planeta y aplastándolo como si fuera una caja de zapatos vacía sobre la que tú saltas o podría cambiar toda la información de todos los átomos de la tierra convirtiendo al planeta en una suerte de gelatina morfa de materia extraña o en mejor de los casos podría aperturar un portal dimensional que tragaría la tierra pero en 2008 o sea debía ser el 21 de diciembre del 2012 o sea qué pasa si en vez de que el bebé nazca de 9 meses lo queremos hacer nacer de 5 meses qué pasa o sea regamos un aborto alguien quería que abortara el parto planetario el nacimiento de la tierra a una nueva realidad entonces lo iban a encender entonces los grupos de rama de España y de Europa gente de Dinamarca de Alemania de Suiza de Inglaterra de España nos reunimos ahí justamente en Menasque ahí estaba presente Ángeles Macua y Ángel Balcárce y todo y estuvimos haciendo los trabajos de irradiación para tratar de neutralizar ya lo que iba a ocurrir se recibieron mensajes que decían que no nos preocupáramos porque ellos tenían gente infiltrada que ha sido devuelta a la tierra ya dentro del laboratorio y seres de luz estaban permanentemente monitoreando lo que estaba pasando en el acelerador de partículas lo encendieron y hubo una pequeña explosión no funcionó lo volvieron a encender nuevamente no funcionó ya y este y después los científicos mismos han dicho de que alguien está saboteando desde otro tiempo ya lo del acelerador de partículas salió en el New York Times si no recuerdo mal el 11 de el 11 de noviembre del 2009 New York Times sale publicado que Huggelsberg Nielsen de Instituto Niels Bohr de Copenhague y Masaoni Nomilla de Instituto de Física Teórica de Kioto decían que todo lo que le estaba pasando al acelerador de partículas podría ser explicado porque estaba siendo saboteado desde el futuro o sea desde otro tiempo no estoy inventando nada o sea ustedes pueden ver hoy día se encuentra todo en internet así que pueden verificarse lo que estoy diciendo cierto o no wow o sea que aquí estamos un poco de versos atados con unos seres que nos están fastidiando en la comida las radiaciones etc así es y nos están intentando meter auto destruirnos o actualizarnos en el mejor de los casos lo has definido muy bien es tal cual la Biblia dice que a quien Dios más ama más prueba hay veces que uno dice señor no me ame tanto en la Biblia hay una historia en el Antiguo Testamento que retrata el rol protagónico de la humanidad en el concierto de los mundos en el plan cósmico la historia de José José el undécimo hijo varón de Jacob Jacob se casa con Lía su prima y luego con Raquel que era la que realmente amaba pero Raquel era estéril con la ayuda de los de arriba Raquel concibe a José o sea el hijo de la mujer amada el hijo de la mujer estéril nosotros con la ayuda de los de arriba la tierra ha concebido a la humanidad porque esto era un planeta no solamente estéril era un planeta muerto propiamente este Jacob amaba a José con un amor especial ¿por qué? porque el hijo de la mujer amada Dios al parecer nos ama con un amor muy especial gracias ¿no es cierto? bueno José estaba prestinado a encumbrarse por encima de sus hermanos porque tenía muy desarrollada la percepción extrasensorial o sea podía interpretar sueños tenía sueños premonitorios precognitorios pero sobre todo el don de interpretación mucha sabiduría ¿cierto? el ser humano tiene potenciales sin límite el único problema es que vivimos ignorantes de nuestra potencialidad o sea es como la novela de la Rowling o sea de Harry Potter Harry Potter representa la humanidad de la Tierra o sea todos maltrataban a Harry Potter todo el mundo hablaba mal de Harry Potter y todo por envidia porque sabían que era el mago más poderoso del mundo y el único que no lo sabía era el pobre Harry Potter él ni siquiera sabía de lo que era capaz exactamente nos pasa a nosotros o sea que la actuación de las civilizaciones en contra de la humanidad ha sido porque ellos saben que somos una versión corregida y mejorada de ellos mismos entonces tienen temor de nosotros de que lleguemos a saber lo que podemos ser total que cuanto más los hermanos de José trataron de impedir que se cumpliera su destino tantos malos acercaron a él porque hay una ley universal de las 7 que ustedes conocen muy bien que señaló hace miles de años que es que a toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad la ley de polaridad a toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad uno mide la importancia de las cosas que hacen la vida por el grado de oposición que se genera el problema no es cuando hay problemas en la vida el problema es cuando no los hay porque o lo que estás haciendo vale la pena o los problemas están represando y en algún momento te van a caer tipo avalancha es como lo que puso Cervantes en el Quijote ladran los perros anchos señala que avanzamos el problema es que no ladran pues entonces no estamos avanzando entonces José es vendido a unos carabañeros primero lo lanza a un pozo profundo o sea a la humanidad que le han hecho le han destruido todos los grandes archivos del conocimiento humano de la gran biblioteca de Alejandría los códices mayas aztecas los libros de la anti-inquisición de Antifascimo Alemán todo aquello no puede recordar quiénes somos de dónde venimos hacia dónde vamos nos lanzaron al pozo profundo después los hermanos José dijeron no, no lo matemos vendámoslo saquemos provecho de él en el renacimiento las fuerzas oscuras dijeron mejor aprovechemos a la humanidad y utilicémosla en contra del resto del universo y todo esto ha llevado que estemos hoy día en mucho tiempo hemos estado al borde de la destrucción tanto ecológica nuclear y todo pero cuanto más trataron de impedir los hermanos de José que se emplee a su destino más se acerca José es vendido ya a unos carabañeros madianitas árabes que lo llevan a Egipto y lo venden a Putifara el jefe de la guardia del faraón quien lo toma primero como esclavo luego como sirviente luego como mayordomo principal y le administra también la casa que lo hace rico a Putifara Putifara estaba feliz con José pero la esposa de Putifara haciéndole honor a la pedido el esposo ya quiso violar al muchacho el muchacho aceptó terminó en la cárcel al poco rato estaba administrando la cárcel un preso administrando la cárcel bueno para que veas y ahí interpretó los sueños del copero los sueños del panadero el panadero su pan no tenía futuro ya mientras que al copero lo iban a devolver a la corte vuelve a la corte ya y entonces cuando el faraón tiene el sueño de las vacas flacas de las vacas gordas las gordas o sea las flacas que se comen a las gordas vaca loca porque uno está comiendo una vaca a la otra pero no importa los sueños resisten todo cierto y las siete espigas magras y las espigas grandes bueno el asunto es que José hace una explicación espectacular y da una serie de consejos muy prácticos entonces el faraón queda encantado con José y lo nombra baby rey del goce en jefe de los carros de faraón primer ministro de todo y cuando José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos ¿qué fue lo que hizo con ellos? los perdonó cuando Jesús después de tres años de vida pública enseñando que el amor es la fuerza más poderosa del universo que es capaz incluso de vencer la muerte pues la muerte no existe la muerte como el examen final al final del año escolar si estudiaste tendrás buen examen y estarás mejor preparado para el próximo año nada más cero kilómetros entonces Jesús enseña esto y cuando está en lo alto de la cruz Jesús lleva su mensaje hasta las últimas consecuencias cuando allí clavan la cruz y dicen padre perdona después no saben lo que hacen o sea no dijo en lo alto de la cruz ahora me la aparto esto de gracia cuando me bajé aquí él nos dijo eso enseñándonos que el camino la verdad y la vida es el amor y el perdón entonces algún día la humanidad se va a enterar de que hemos sido víctimas de una conjura cósmica que nuestros padres extraterrestres nuestros hermanos mayores extraterrestres algunos nos han fastidiado la vida y otros lo han permitido el día que la humanidad acceda a ese conocimiento hay dos opciones una que nos pongamos del lado de la fuerza de la luz en una última batalla contra la oscuridad en la famosa batalla del Armagedón de Jarmejido o que emulando a José en el Antiguo Testamento frente a sus hermanos o Jesús en lo alto de la cruz digamos padre perdónalos porque se equivocaron trataron de impedir la evolución de los ojos de la tierra y por contrario hicieron que tuviera mayor valor mayor significado fue tal la presión sobre el carbón la humanidad que al final la calidad del diamante fue excelente y se selle la redención cósmica entonces díganme ustedes si eso no es más que importante para que todos los ojos del universo estén concentrados en este pequeño granito de arena azul que flota dentro de una galaxia vale pero ¿cómo ves la tierra? ¿tubo de ensayo? ¿tubo de ensayo? chiquita no, no sí pero me refiero ¿es un tubo de ensayo? ¿es un zoo? ¿es una granja humana? ¿es un...? no porque ya te decía yo ¿no? que somos más como una especie de o sea como una especie de colegio o escuela ya en donde el profesor está tratando o los profesores están tratando de aprender de los alumnos y muchas veces cometen errores experimentando ya técnicas de educación en donde al final los que terminan educados son ellos ¿el ser previsibles es por qué tenemos que llegar a los delegados? porque tenemos como no tenemos como porque no tenemos mucho conocimiento ya utilizamos mucho la intuición y la sensibilidad y entonces nos permite a nosotros tener un abanico que ellos no tienen o sea ellos saben lo que tienen que hacer ya y no hay mucho margen voy a aprovechar la confianza para tener una pregunta o dos preguntas una es para el grupo el último día tienen un día libre y estábamos comentando de qué lugar puedan visitar habíamos visto tres opciones y queríamos que tú nos puedas dar la recomendación Chilca por lo que nos has comentado Caral o Pachacán pues yo les recomendaría Caral Caral porque Caral Caral primeramente es del pecerámico y aparte de eso son las pirámides más antiguas de toda América ya tienen una antigüedad que va por encima de los 5.000 años hay un triángulo que es tanto Caral Bandurria o sea Bandurria y es de Asper pero eso es espectacular o sea son tan antiguas como los Sigurats de Sumeria y eso ha sido descubierto por la otada Shadi hace muy poco tiempo o sea en los años 90 o sea eso es extraordinario porque siempre se pensó que Chavín era lo más antiguo que había aquí en el Perú y algunas pirámides del pecerámico y todo pero esto así como Gobekli Tepe allá en Turquía que pasó de ese pequeño poblado rústico ya de Jericó de hace 10.000 años atrás que fue la primera población aparece Gobekli Tepe con 11.500 años de antigüedad con 16 templos circulares con unas esculturas espectaculares y todo ya y con un conocimiento astronómico de los Ortizos de Ginoxio y todo hace 11.500 años o sea eso es Caral por eso Caral vale la pena solamente la mía nomás que mi mamá cuando la enteré que te iba de mejor por favor darle esta pregunta a mi mamá que me pidió estamos teniendo ahora en la costa peruana muchos sismos y los sismos no tocan todavía a Lima es al sur es al equipo es igual al norte hay alguna energía que nos está protegiendo en Lima tenemos al grupo de Rama muchos grupos haciendo cadenas trabajos ahora cada 26.000 años del centro de la galaxia se emite un pulso por eso no es un agujero negro los agujeros negros no emiten nada entonces este pulso que viene del centro de la galaxia llega a nuestro sistema sola cada 26.000 años es la energía de la luz violeta la energía de la transmutación la mística la feira magia esa energía afecta a nuestro sol hace que el sol entre en convulsión que las tormentas solares las manchas solares sean mayores que nunca nuestro sol tiene ciclos de 11 años cada 11 años el sol tiene convulsiones pero ahora ¿por qué más violentas que nunca? porque ha coincidido con un ciclo de 11 años del sol más la energía que vende del centro de la galaxia entonces esa energía está afectando a todos y cada uno de los planetas del sistema solar a la tierra está afectando el campo magnético reduciéndolo al mínimo calentando la atmósfera reduciendo los glaciares acabando con los polos al haber cantidad de agua dulce en el océano esto hace que inmediatamente pues las corrientes marinas se detengan y se caliente el planeta para luego enfriarse súbitamente por lo cual existe el peligro de que toda Europa y América del Norte queden sumidas bajo kilómetro de hielo en una nueva glaciación es un peligro es un potencial puede pasar pero no tiene por qué pasar porque para eso hay tanta gente que podemos unirnos para impedirlo se calienta se calienta se pone muy caliente y pum se fría completamente bueno toda esa energía está afectando el núcleo planetario está haciendo de que el planeta se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica o sea la radiación está haciendo que el magma interno y todo ya se expanda y trate de salir por cualquier lado por eso todos los volcanes a nivel planetario están entrando en erupción en reacción en cadena si la tierra es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento cada vez debería haber menos volcanes menos terremotos no más menos porque está aumentando pues el planeta se está hinchando y al hincharse las placas tectónicas están chocando más violentamente entre sí las placas se alejan entre sí entre uno y tres centímetros al año en el terremoto de Japón del 11 de marzo del 2011 Japón y sus islas se hundieron un metro y se corrieron dos metros cuarenta y uno hacia el oeste en cuestión de minutos Japón y sus islas se corrieron dos metros cuarenta y uno eso en el mes de febrero del año 2010 Chile tuvo un terrible terremoto más de nueve grados la sola ciudad de Concepción que fue el epicentro se corrió ocho metros hacia el oeste y toda Sudamérica se movió tres metros hacia el oeste en cuestión de minutos pero la gente está más preocupada si a Messi le suben el sueldo o si Cristiano Ronaldo hace propaganda de calzoncillos Dios santo por favor en qué planeta estamos porque miren lo que está pasando en el planeta naturalmente que sí por eso no importa de que toda la humanidad esté consciente lo importante es que una parte lo esté esto es como la comunidad del anillo de Tolkien del Señor de los Anillos Sam y Frodo logran tirar el anillo al volcán salvan al mundo y todo y cuando llegan a la aldea y todo los demás jóvenes ni siquiera se habían enterado ni les importó y si nosotros se había arriesgado el futuro del mundo y todo seguían lo suyo y es así por eso no es necesario que toda la humanidad cambie para que el mundo cambie ¿ya? simplemente es una masa crítica y les puedo asegurar que en este momento son millones de personas que están conscientes suficiente a veces es lo mejor que una parte no haga nada la parte de la otra lo puede hacer sí pero sí funciona sí está funcionando perdón yo creo que este viaje y toda la gente que estamos aquí en el fondo el hecho de que hayas venido y estés contando todo lo que estás contando es perfecto y todos los sitios que vamos a visitar porque precisamente esta tarde en uno de los consejos que hemos visitado el universo ha hecho una jugada mágica ha movido a cinco personas como una persona ha dado una señal una mujer del personal del museo ha dado una señal a cinco personas y de ahí ha salido la pregunta que te ha hecho nuestra guía RUT puesto que teníamos un día libre y entonces la historia como yo concepto y voy viendo un poco la evolución de mí mismo desde que salí de Barcelona hasta que estoy llegando aquí y observando el resto del grupo creo que somos gente que estamos en ese proceso que tú dices de recordar gente más consciente que muchos de estos somos en el planeta y que vamos a recibir una serie de pistas que van a ser claves para cada uno de nosotros mismos y que la suma de las informaciones van a dar una eclosión de un proyecto final que le dará forma y tutela a este movimiento de este grupo de este viaje como tantos otros que suceden en otras partes del planeta entonces por eso Julio te preguntaba si tú bien has apuntado los sitios donde no debemos de dejar de ir cosa que va a ser muy importante porque ya hay mensajes y señales para cada uno de nosotros el fluir nos ha llevado a ti si de todas maneras cuando ustedes vayan a Caral ya miren al cielo las naves no aparecen solamente de noche ellos no son noctámbulos ya también aparecen de día ya ahorita nosotros estuvimos en Peñagolosa en Castellón de la Plana ya estuvimos en el mes de junio ya tuvimos unos encuentros extraordinarios ahí unas meditaciones prácticas ya estuvimos varios días de acampamento y las naves aparecieron a plena luz del día entonces por eso les digo cuando ustedes llegan a Caral ya yo estoy convencido de que ustedes la casualidad no existe así que se han sido traídos aquí ellos van a estar en todo momento durante toda la ruta acompañándoles pero con mayor razón también hay pero todo el resto del tiempo tardan de mirar al cielo ahora en vez de salir a mirar al cielo siempre hay esa actitud de meditación de introspección cuando tú entras en contacto contigo mismo entras en contacto con el universo y el universo nunca ha dejado de hablar al ser humano ese ser humano que tú también aprendes a escuchar así que atentos porque todo habla todo está diciendo cosas como guiaría al grupo si te digo en el día podrás preguntar o mejorar cómo tomar contacto con ellos ustedes escríbanme a mi correo mi correo es muy sencillo sextopasswells arroba gmail.com ya y yo les envío a ustedes de hecho hemos traído algunos libros hay un libro que se llama el instructor del nuevo tiempo que hay un capítulo completo a cómo tener la experiencia del contacto lo que hemos aprendido nosotros a partir de errores y todo también lo que hemos aprendido de cuáles son las características de toda verdadera comunicación cómo desarrollar todas y cada una las facultades psíquicas el desdoblamiento astral consciente recuerdo vidas pasadas ese libro se llama el instructor del nuevo tiempo incluso hay un capítulo dentro que es todo simbología dictada por los extraterrestres cómo interpretar la simbología después hay otro libro que es toda la historia del contacto los mensajes que recibimos las experiencias que tuvimos cómo evolucionó el contacto el libro se llama visitantes estelares es de editorial Planeta pero no Planeta de España sino Planeta aquí de Perú así que no lo van a encontrar en España en este momento después también está sobre el plan cósmico la historia del plan cósmico y hay un capítulo extraordinario de quién era Jesús por qué vino y en qué consistió su misión según el extraterrestre y otro capítulo sobre María Magdalena y la Virgen María versión extraterrestre el libro se llama 2012 al final le da cuenta regresiva para que vean que está vigente lo que decía ahí porque explica todo lo que ha pasado y lo que viene de ahora en adelante después también hay un libro ya ahora sí de pronto así me alcanza sueno de dos ya justo ha coincidido de que los grupos de rama de Perú han reeditado la 32ª edición del primer libro que escribí pues ya hace cuantos años atrás ya el libro se llama Los guías extraterrestres ya es la 32ª edición así que si alguien quiere pedir uno de estos miren ustedes es bastante curiosito fue el primer libro que escribí hace cucio mil años ya así que y la ventaja es que está el autor presente así que se lo puede firmar y después también hay unos gracias hay unos CDs de meditaciones dirigidas de las prácticas que nosotros solemos hacer tanto la cúpula de protección las los ejercicios para recibir los mensajes o sea está dirigido grabado con mi voz ya y son prácticas de lo que nosotros solemos hacer Sisto ¿tiene grupos en Europa que sigan contactos? no te digo los grupos de los grupos de Valencia y Castellón organizaron este encuentro del mes de junio ya y vino gente ya de los de los grupos tanto de Barcelona de Tarragona vinieron del País Vasco en el País Vasco también aprovechamos hicimos una salida en el Valle Carranza por la zona de Palatinos ya también hubo bonitas experiencias hicimos también una salida en Málaga ya con el grupo de Málaga y tuvimos un avistamiento a plena luz del día en el Torcal fue espectacular ya estábamos meditando y todo ya y de pronto el objeto ahí apareció encima de todos nosotros ya estuvo muy bien Carlos Herrero por casualidad bueno Carlos maravillosa persona ahí del grupo también él fue el fundador realmente del grupo de Málaga pero ya posteriormente ya este ha seguido pues este este Toñi o sea este que está a cargo del grupo bueno este después también hicimos salida con este hemos salido también con los grupos de Zamora y y de de Salamanca y de y de toda esta zona más al norte ya al lago de Sanabria un lugar espectacular para experiencias de la marinera de la marinera nosotros somos de Zamora y el lago de Sanabria vamos mira eso es una pasada y en el caso de Valencia generalmente siempre salimos a Peñabolosa Castión de la Plata ahí hemos tenido contacto físico 60 personas ya y 3 guías físicamente de más de 2 metros de altura saliendo ya del busque ya y poniendo las manos en el grupo que estaba puesto de pie y se ponían la mano así y estaba muy alto y todos mirándolos así a estos seres entonces no importa ¿qué nos ha traído usted aquí a alguno? para... de pronto están infiltrados por aquí bueno no serás extraterrestre pero de pronto eres una terrestre extra niña ¿cierto? si esto es hola ¿qué tal? estás hablando de los grupos de la gente que se prepara las meditaciones así es en todo el planeta hay tropecientos avistamientos claro espontáneos de gente que está preparada o no está preparada hay gente que está preparada vidas pasadas exacto si tú vas a un aeropuerto ves a los aviones salir y entrar en el aeropuerto pero eso no significa de que tú vayas a viajar en ellos si tú trabajas y juntas para poder pagarte el pasaje es otra cosa entonces la idea de los grupos de contacto es para tener y mantener una experiencia de contacto que nos permita no solamente la experiencia de ver las naves y todo sino poder captar la información y el conocimiento que ellos tienen que pagar entonces mi pregunta es yo conozco casos de personas que han tenido un avistamiento espontáneo y a pleno del día y parece como ha sido dirigida a esta persona en concreto y personas como has dicho antes barrideros el hecho de tener una experiencia de contacto o un avistamiento no hace a nadie mejor que nadie y la misma experiencia puede afectar a las personas de formas muy diferentes entonces la pregunta es con qué finalidad están aquí están aquí están aquí pululando por todas partes pero así como hay buenos entre comillas positivos negativos la tierra está en este momento resguardada por un grupo de situaciones que funcionan como guardianes y vigilantes hay un vídeo que está en youtube de 1991 del discoverer el trabajador espacial se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrada del planeta y otros siete objetos que reciben el paso y lanzan una especie de misil vas de luz que obliga al objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido esa nave que se estrelló en Roswell en 1947 no se estrelló por mero accidente o porque se le acabó la combustible o porque se estrelló con algún satél que se le acabó el parqueado en cielo o fue derribado por tecnología terrestre no seríamos incapaces de poderlo sacar a ellos esa nave fue derribada por otras naves que están cuidando la tierra de quienes no vienen con buenas intenciones ahí vengo yo ahí vengo yo hay de todo en el universo como hay de todo en la tierra pero por eso no es tan fácil que puedan actuar y por eso ese agrolifo lo explica muy bien el peligro no es los que vienen de afuera el peligro es los que están aquí adentro gente que fue dejada hace miles de años atrás y por qué no la han sacado de aquí si nos han perjudicado la vida y nos han hecho la vida imposible porque a toda fuerza se le pone otra contraria igual intensidad dice papá me quieres mucho sí por qué me envías al colegio que la profesora se la tiene agarrada conmigo y siempre me pone cosas ahí que yo no logro aprender hay veces hay veces que nosotros de alguna manera a nuestros hijos tú puedes tener un hijo pero no le puedes restar ya el esfuerzo para salir adelante o sea tú no puedes evitar que a un hijo le hagan bullying al colegio o que le vaya mal y tal cosa o que tenga fracasos o que pase tal o cual experiencia y muchas veces hasta buscas que tengan determinadas pruebas para que eso obligue a sacar a la persona su potencialidad ¿y entonces por qué hay avistamientos que son visibles y la persona que está al lado de dos personas que no han visto la persona que está al lado no ha visto nada son mira ustedes ahora a veces a veces se manifiestan visibles y otras veces tienen todo el potencial para pasar inadvertidos entonces cuando ustedes revisen las fotografías que se están tomando en este tour y van a encontrarse que en muchas de las de las fotos están los objetos y estaban ahí ustedes y dicen que lo vieron ya por ejemplo están ahí por eso te digo o sea a ellos no les interesa si los ves o no los ves o sea realmente a ellos lo que les interesa simplemente es verte ellos a ti por eso están en una permanente observación de la humanidad como ustedes esto es como un gran hermano en donde tienen cámaras hasta en el váter ¿ya? y están ahí filmándolo todo para aprender de nosotros ¿ya? no se pierda la próxima semana el último capítulo de la serie terrestres ¿ya? y nos está pasando en directo ahora es un aprendizaje de ellos hacia nosotros ahora hay momentos en que si les interesa con ciertas personas ¿ya? manifestarse y darles un mensaje ¿ya? de pronto hay un grupo que está meditando mucho trabajando mucho y todo pero están trabajando tanto que ni siquiera se predisponen para canalizar entonces viene alguien y dice mira yo no estoy en el grupo ni recibo mucha meditación ni medito mucho tampoco pero he tenido un avistamiento y estos seres me dijeron que les dijera a ustedes que estaba muy bien todo el trabajo que estaban haciendo pero que se sensibilicen más para recibir mejor ¿y por qué se han comunicado contigo si nosotros tenemos tantos años trabajando ¿no? justamente porque a veces muere un pariente y de pronto viene un amigo y dice oye te doy el pésame por la muerte de tu mamá muchas gracias oye mira yo a tu mamá no la conocía mucho se me apareció en sueños y me ha dicho que te diga que ella está bien ¿y por qué no se comunicó conmigo que yo la quería tanto? porque en estas cosas la línea recta no es la distancia más corta entre los puntos muchas veces nuestro dolor nuestro sufrimiento nos bloquea y entonces como no pueden llegar directamente a nosotros llegan a través de terceras personas igualmente pasa ya con esto del tema de los contactos y las relaciones y todo a veces para que lograran determinado efecto juegan como el billar golpean una bola que golpea la otra y de la otra termina metiéndose en el hoyo y si funciona ellos juegan muy bien te lo puedo asegurar no queremos abusar de tu tiempo brutal de verdad gracias